El próximo 10 de febrero daremos la bienvenida al año nuevo chino, fiesta característica de dicho país asiático en la que a cada año se le asigna uno de los dos animales de la rueda del zodíaco, según la posición de los planetas. Mientras que en 2023 la fiesta se realizó la segunda quincena de enero, en esta ocasión será casi a mediados de febrero, y esto se debe a que la fecha se determina según el ciclo de la luna y el sol. Este 2024 le corresponde al año del dragón, animal más fuerte, seguro e inteligente del zodíaco chino, bendecido por el emperador, aunque algo temerario. Las personas nacidas bajo este signo son consideradas independientes, pero que necesitan sentir apoyo y amor. Los años del dragón más recientes corresponden al 2012, 2000, 1988, 1976 y 1964. Aunque quienes nacieron en enero o febrero tendrán que revisar en qué fecha comenzó el año nuevo lunar. El orden y significado de los animales del zodíaco chino tiene que ver con la leyenda de la carrera de la puerta celestial, en la cual se cree que cada personalidad se determina dependiendo del puesto en el que quedó cada animal en esa competencia.